Hola chicos y chicas, estoy super duper mega emocionada El dia de hoy les vengo con el video de la nueva actualizacion De El huevo Urrano Vean Tiene esta forma super padre Esta super bonita la verdad Este pues El dia de hoy me van a acompañar a ver Que me va a tocar Yo ya he glosionado varios Cuatro Me salieron dos Este dos caniche toy O como perro toy Caniche toy ajá Una mosca azul Una mosca azul Y una Una mangosta Bueno este Como ven ya esta un poco crecido Porque si el video empezara desde que no estaba completamente crecido Pues Y vamos a tardar Mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho Miren aquí no se nota muy bien Porque de hecho no Acá afuera no pusieron nada No pusieron nada Pero aquí adentro Actualizan super padre Vean como esta todo Vean como esta todo Vean como esta todo Osea Vean Me voy a intentar meter En la cosa esa No se si pueda Me voy a intentar meter No puedo Ya pude Ya pude Ya pude Vean Vean Esta super padre Oh my goodness Oh my goodness Ay miren Aquí esta la zona A ver Bueno Voy a utilizar tantito este No se preocupen Ay Dios Ay no se tornó Me torné Me torné Me torné Me torné Así que al parecer No voy a poder Este bueno Osea Vean la animación Osea Aún aquí Que casi nadie Lo va a poder ver Vean Superanimación Superreportation Me voy a subir aquí A este edificio Dios no puedo No puedo No puedo Ay Dios No era el juego Perdón 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 Es que se me da la memoria Se me da la memoria Ok Aquí Eh Perdón Ay Dios Este Bueno Aquí es donde Más o menos Se ponen las gárgolas Este Para ¿Cómo se dice? Para proteger Los edificios Ajá Porque Que yo sepa Estos videos Son O esta Esta mascota Gargola Es como La de Harry Potter Que es Que protege Cosas así O como la de Hotel Transilvania Bueno Ya no me falta Una tarea Oh my goodness Que haga una tarea Vean la cúpula Vean la cúpula Voy a ir con Una hélice Voy a saltar Yes Yes Claro Que yes No Ah Me sube Me sube Me sube Me sube Y yo me Ay No Ya no me puedo subir Se me emburre Ay Dios Mío No me digas Que no tengo nada Para tomar No me digas Que no tengo nada No tengo nada Para Híjole Chin Vean 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 Cautérico Híjole No me dejo pasar No me dejo pasar Ayuda Ok A ver Ay ya Ya pase Bueno Medio Estoy dentro Los dos vidrios No manches No puedo pasar Ay Dios No puedo pasar Oigan No puedo pasar Ayuda A ver aquí Ahí está Ahí está Ahí está Mi huevito La paloma Doméstica No está La bala De hecho Está bonita Dejen ver En el diario Como se ve Este Lo que les Bueno Chicos y chicas Yo te voy a hacer Aquí el video Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Ay miren Bien Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.